Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto Y todos los martes en supermercados Día Con un tope de reintegro de mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad, te quiere ver crecer Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjeta de crédito Para más información consulte en bancocuidad.com.ar Conforme a R900 Buenas tardes, ¿qué tal? El programa número 133 de Al derecho y al revés Y seguimos firmes junto al micro En una tarde con... Yo diría ya no de primavera Estamos en pleno verano 30 grados o 29 y medio en este momento Sí, hizo 31 30 grados, ya superamos Y todavía falta que por delante No te quiero dar la mala noticia que acabo de ver Pero 34 mañana Mañana Bueno, pero aprovechémoslo Estamos en el tacho de manga corta Con camisita Así es Nos sacamos toda la ropa que podemos Y a disfrutar Y a pensar Porque vamos a tener un año Próximo dos mil... ¿Cuánto es el 19? El 2020 Va a ser bravo Ojalá que no le pase el calor Y creo que el calor va a venir Pero no solo por la temperatura Así es Va a venir por muchas otras razones Así es Así que señores Hoy con una invitadísima especial Absoluto De primera línea Porque después nos olvidamos No, pero vamos a decir que es Martita Es Marta Vamos a decir que es Marta Sí, es Marta Ollanarte Está anunciada Una ídola Una referente social Una genia De esta Argentina Que dice lo que piensa Y piensa como cualquier ciudadano común Eso es lo que más me gusta de Marta Así que Nada ¿Vos querías decir algo más? Yo quería agradecerle Al operador de Sudamérica Gerardo Subidana Y a nuestro querido productor Fede Politi Como siempre intercambiando sus abrazos Los dos a distancia Y hoy además de Alejandro Alejandro La locución y la conducción Lo tenemos acá Aguido Claro, iba a decir Aguido Buenas tardes Soy más flaco Porque no me vieron hasta ahora Aguido retomando Después de unas largas vacaciones Estuvo por su Italia natal ¿Cuántos estuvo? ¿Cuántos estuvo vacaciones? Sí, desde mayo Desde mayo No el 25 Pero estuvo trabajando un poquito también Sí Trajo además su humor de siempre Se lo llevó y lo trajo de vuelta Sí, pero aparte tiene la visión De haber estado en Italia Vivir la Europa Con sus conflictos Con sus problemas Y ver Latinoamérica Desde allá Desde Europa Y bueno Y los lugares que estuvo En sueño Eso además Ni te cuento Cerdenia Sicilia Tormina Recién hablábamos de Tormina ¿La corbata de dónde ha ido esta? La corbata es A ver si la cámara lo toma En primer plano Tómenla Creo que la encontré en Estados Unidos Pero todo mi completo Hoy está dedicado a la Holanda De Van Gogh Porque Holanda Porque Holanda Con respecto a Venecia Es un país que queda por abajo Digamos así Del mar Pero no ha sido inundado ¿Viste? Mientras Venecia Cada dos por tres se inunda Y hay muchas cosas Para decir también Entrando En tema Y sobre todo Hemos anunciado específicamente La presencia de Marta Como vos dijiste Marta es un símbolo De la sociedad civil Es una referente Tiene una trayectoria Que implicaría Dedicarle este programa Y un poco más A contar todo lo que hizo Pero digamos que Y sigue haciendo Y sigue haciendo Es una mujer Que ha trabajado En lo público Desde hace muchísimos años Ha fundado Nada menos Que Poder Ciudadano Una de las organizaciones Emblemáticas De la sociedad civil Ha sido Diputada de la ciudad En dos periodos Ha sido Subsecretaria de Estado Durante Seis años Y Experta Convocada Por Naciones Unidas En temas de la administración Pública Durante ocho años De manera que Cuando hablamos Del símbolo Y de referente No lo decimos Porque sí Sí Y no lo decimos En tiempo pasado Sino en presente Y sigue generando Ideas Iniciativas Siempre en pos De buscar La unión Buscar Enderezar Algunas cosas Que se producen Como desvío De esta Argentina Tan querida Por todo En particular Tenemos que decir Que ahora En el último año Es Yo no voy a decir En cabeza Porque ella me corregiría Y me diría Qué cosa estoy diciendo Pero es Argentina Conversa Es parte muy Es la ideóloga Es la ideóloga Bueno te va a decir Ella que no A mí me consta Pero justamente Se trata de una iniciativa Que no tiene A mí me consta Ideólogos Y es totalmente horizontal Que es Argentina Conversa De la que hablamos Muchas veces Aparte promueve Con ese ejemplo Ese solo ejemplo Por traer uno solo Entre muchos Demuestra su Su manera De ver Y de mirar Y qué esperamos Todos De esta Argentina Así es Siempre en positivo Buscando el diálogo Buscando Juntar Opiniones Y unirnos Así que bueno Gracias por eso Bienvenida Marta Y gracias Por visitarnos Una vez más Y estamos muy contentos Realmente Te lo decimos De corazón Gracias Gracias a ustedes La verdad Que me encanta Estar acá Entre amigos Y en este espacio Y además Cuando te escuché Anunciar el programa Me encantó Doblemente Porque estoy En un programa Rimado Programa 133 Al derecho Y al revés Ah bueno Bueno Esa cualidad No te la conocía Genia total Sí Bueno Pero además Me encanta La radio Les agradezco Que me hayan invitado Yo recuerdo En mis Épocas Adolescentes Y de infancia También Yo soy de un pueblo De la provincia De Buenos Aires Rojan Los pueblos En el interior En general ¿De qué pueblo? Rojas 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 ¿En qué está? ¿Cuánto de la capital? 230 kilómetros Y debo decirte Lo que en general Nos Avergüenza un poco A los rojenses Entre Pergamino Y Junín Ahí te queda más claro Totalmente Pero es una ciudad maravillosa Bueno La radio Se escucha Como en casi todo el interior Yo me acuerdo Que mi madre Me decía Cuando ella quería dar Una Referencia De certeza Me decía Lo dijo la radio Marta Lo dijo la radio Sí, sí Eran palabras mayores Pero bueno Nosotros somos Un poco unos atrevidos Que hacemos esto No porque Seamos de profesión Ni periodistas Ni nada Ni mucho menos Sino porque Sentimos que a esta altura De nuestras vidas Creo que Alejandro Vivirá algo parecido Es una manera De dar lugar Y rienda suelta A nuestros pensamientos A cosas que sentimos Y que De alguna forma Queremos transmitir O retransmitir Y que tiene que ver Con sumar Siempre sumar Un granito de arena A esta argentina Que siempre lo hemos hecho De distintas funciones Desde la administración Pública En un momento Desde la sociedad Civil en otro Desde nuestras profesiones Respectivas Alejandro como Abogado Vos también sos abogada En mi caso Como contadora Que el único Periodista de verdad Que tenemos Está a mi derecha Que es Guido Guido Gasoli Que sos periodista Hace cuántos años Guido Y bueno El primer diario Lo dirigí Que tenía Once años En la escuela secundaria No digamos tu edad Sí, sí Porque si hacemos cuenta La sacamos enseguida Y se vendía A treinta liras La copia Ah, bueno Y estos A fin de año Toda la ganancia Se repartía Con regalitos A los compañeritos De la clase O sea Guido nos De ahí A la corresponsabilidad De diarios Ha habido un trayecto Sí, pero siempre En forma independiente Y lamentablemente Esto significa Que para juntar El almuerzo Con la cena Tuve que dedicarme A otras actividades Que pero Por extrema Suerte Fueron una escuela De periodismo Impresionante Marta Yo debo decirlo Sí, dale Los envidio Enormemente Me hubiera gustado No solo participar En programas de radio He participado Unas cuantas veces Me hubiera gustado Tener un programa de radio Así que los envidio Muchísimo Y además los felicito Porque la verdad Y les cuento Que los escucho Todos los martes O si no Los busco El miércoles O el jueves No conocía Que además Eras masoquista No, no, no Porque tienen No, tienen Invitados Interesantes Bueno, hoy quizás Sea una excepción No, todo lo contrario Pero la verdad Siempre son temas De actualidad Analizados con inteligencia Bueno, bárbaro Marta No esperaba otra cosa De ustedes No, bueno Marta, ¿cómo está Argentina Conversa? ¿Qué pasó Con esa idea Tan, tan creativa Y tan, tan positiva Esto de juntar A los argentinos? ¿Cómo está? Bueno Como muchos saben Argentina Conversa Es un grupo De ciudadanos Autoconvocados Que desde hace Más de un año Estamos tratando De promover Una conversación A nivel nacional Porque entendemos Que solo A través del diálogo De la conversación De la articulación Puede llegarse A acuerdos Básicos Que a su vez Puedan tener Una mirada De futuro Y que involucren No solo a la ciudadanía Sino al gobierno Y a todos los sectores Esto se tradujo En una petición En Change Que reunió ¿Cuántas firmas? Más o menos No sé Exactamente No sé exactamente Pero muchas Muchos miles Varios miles Sí, sí, sí Pero Quiero agregar Lo siguiente Después de esa Declaración Que firmaron Bueno, ustedes saben Y mucha gente lo sabe Firmaron personalidades Relevantes Acompañando Esta idea De generar Una conversación A nivel nacional Hicimos Un acto En el Cabildo El 28 de agosto El Cabildo Lugar icónico Estamos preparando Un video Con imágenes De ese Evento Pero yo diría Ahora Y no sé Ustedes que Alejandro Vos que también Sos parte del grupo Promotor Y vos Alfredo Firmante Nosotros invitamos A adherir A Argentina Conversa Y damos Nuestra dirección De mail Que es Argentina Conversa Arroba Gmail Punto com Pueden seguir Adhiriendo Pero en realidad Yo creo que son Miles y miles De ciudadanos Que adhieren En este momento A la idea Y no Porque Seamos nosotros Los promotores Sino porque La conversación Es algo Que está En el aire Ya casi Diría No necesitamos Que adhieran Más Formalmente Que lo hagan Como lo vienen Haciendo muchos Hablando Con el vecino Con el amigo Con el Colaborador Con el compañero De oficina Etcétera Y Yo agregaría Que Está Tan en el aire Del tema De la conversación Que hasta Parecería Que hemos Contratado A Tute El gran Tute El dibujante El gran Tute Porque Desde hace ya Un tiempito Viene sacando Si ustedes Lo siguen En sus Publicaciones diarias En el diario La Nación En la Parte Final De Sí En los cómics Viene sacando Temas que tienen Que ver Con la necesidad De conversar Ridiculizando A veces Y poniendo en evidencia La dificultad Se tomó la idea Sin ir Seguramente Él la tenía No es que haya tomado Sin ir más lejos Hoy La viñeta De hoy Es Alguien Que le dice A otro Dialoguemos Y el otro Le dice Ok ¿Quién dialoga Primero? Bueno En esa línea ¿No? Porque un poco De eso se trata Me echando un poco La idea Con lo que es La realidad En un país Tan complicado Donde nos podemos Pelear Por lo nuestro Y como no nos alcanza Nos peleamos Por si en Bolivia Hay un golpe de Estado O no hay un golpe de Estado A ese nivel O ahora Alberto Fernández Anuncia que va a mandar Un proyecto Que buena parte De la sociedad reclama Y otra parte De la sociedad critica Como es el proyecto De penalización Del aborto Inmediatamente Alguien Como el Obispo de la Plata Monseñor Fernández Un hombre Muy vinculado Con muchas de las ideas Que plantea Fernández En lo social y económico Por ejemplo Es el creador Bajo su gestión En la UCA Del Observatorio De la Deuda Social Que encabeza Agustín Salvia Una de las mayores Referencias Sobre los temas sociales Lo critica duramente En cuanto al tema Del aborto Entonces Todas esas contradicciones Tan duras En un país Tan inestable Tan crítico Tan todo atado Con alambre Hay manera De resolverlas Eso es lo que planteamos Como tema del programa Hay manera De resolverlas Sin conversar Ah No, no Por supuesto No hay manera De resolverla Sin conversar Yo estoy absolutamente Convencida Y además No necesariamente Conversar Quiere decir Ponerse totalmente De acuerdo Conversar ¿Qué significa Evaluar Alternativas? Los pros Los contra Ver cómo hacemos Quién debería hacer qué Mirarnos a la cara Tener un diálogo Transparente Sincero Honesto Yo creo que la única forma De construir Es charlando Conversando Ponerse de acuerdo Arrimar distancias Y diferencias Acercar ideas Coincidir en algunas cosas Y resaltar En lo que uno Puede estar coincidiendo Yo creo que la sociedad civil Tiene un rol fundamental En este momento Yo voy a decir algo Quizá Que muchos puedan considerar Políticamente Incorrecto Pero no lo digo yo Lo dijo ya hace muchos años André Malraux Que saben Fue Ministro de Cultura Durante largos periodos En Francia Y él dijo Los pueblos O las sociedades Tienen los gobiernos Que se le parecen Que se le parecen No que se merecen Sino que se le parecen Entonces Es muy interesante Porque vos Estás poniendo Entre comillas Esta frase De todo argentino Que dice Mirá los dirigentes Que tenemos Sí, sí, sí Y vos estás diciendo Tenemos los dirigentes Que se nos parecen Si logramos Si la sociedad civil Logra imponer El tema De la conversación Y de los acuerdos Como una necesidad A lo mejor Los gobiernos Empiezan a parecerse A la sociedad Eso sería Lo deseable Si la sociedad Mejora Sería deseable Que los gobiernos Empiecen a parecer A parecerse A la sociedad Sí, sobre todo Porque además No conocemos Ningún país Al que le haya ido bien En el mundo En la historia Del mundo Que no sea En base a Consensos A políticas de Estado A cosas que no cambian Con cada gobierno Esta sensación Yo siento que en la calle Hay como una cierta Expectativa Que ojalá Todos queremos lo mismo Al próximo gobierno Le vaya bien En realidad Que a la Argentina Le vaya bien Pero hay como Una expectativa De magia De que por algún motivo El 10 de diciembre Va a cambiar El desastre Que deja el gobierno anterior Que a su vez recibió Un desastre Del gobierno anterior Que es el mismo Que va a volver a asumir Y no sé por qué Está esta expectativa Ahora Yo te pregunto ¿Cómo ves la posibilidad De que los dirigentes Charlen así? ¿Cómo estamos charlando aquí? Porque yo lo que veo Es que se siguen peleando Por los puestitos De lo que arranca El 10 de diciembre ¿No? ¿Cómo se hace Para conseguir eso? Bueno No es fácil Ya lo dice Tute ¿Quién dialoga primero? Sí, sí Y además En otra viñeta De hace un par de semanas Uno de los personajes Dice Tenemos que ir todos juntos Hacia adelante Y señala Hacia un lugar Y el otro le dice Adelante es para allá El lado exactamente opuesto Es decir Es difícil Pero Ortega y Gasset Decía Nada debe impedirnos Hacer aquello Que es necesario Aunque parezca imposible Y claro que se puede hacer Otras sociedades Lo han hecho Además Además Sobre todo En este momento Vos me dijiste Hace tres o cuatro días En un intercambio En Chile Pero los análisis No se pueden hacer Sacando Diría yo Del baúl De la historia Categorías O conceptos Que no es que no sirvan Sino que no alcanzan Para definir Lo que ocurre Decir Golpe de Estado Alcanza para definir Lo que ha ocurrido En Bolivia Y entonces ¿Cómo definimos Lo de Chile? Yo Mira Recuerdo Ahora Y creo que Viene muy bien Para este tema Hay un Argentino Tucumano Que vive En México Desde hace Varios años Se llama David Konsevic Él Es Un gurú De empresas Internacionales Líderes No No ha escrito Ningún libro No da Entrevistas Pero Yo lo conocí Hace unos años Compartimos Un coloquio De idea Y a partir de ahí Seguimos En comunicación Y él Decía Ya entonces Y ahora Se Aplicaría Muchísimo Él habla De la revolución De las expectativas Y cuando Empezó a hablar De esto Hace ya unos años Se refería A Medio Oriente Esencialmente Y Él Dice Lo siguiente Los ciudadanos Aún Aquellos Que están En situaciones Más Vulnerables Más Complicadas Tienen siempre Mucha información Y Él dice La ciudadanía La ciudadanía Desde hace Bastante tiempo Es rica En información Y Millonaria En expectativas Son esas expectativas Que generan Los estallidos Porque son expectativas No cumplidas Interesante Y que cada vez Se alejan más Entre la diferencia Entre la expectativa Y lo que está Hacia donde estamos Yendo Ricardo Ricardo Arriazú El economista Genial En un artículo De hace unos días En Clarín Menciona La revolución De las expectativas Dice De mi coprovinciano David Konsevic Ahí me enteré Que Arriazú Era tucumano Porque David Konsevic Lo es Y Yo creo Que hay que buscar Nombres No sé Si será revolución De las expectativas O qué Pero que ayuden A definir Estas situaciones Que son Distintas Absolutamente Distintas Y que tienen que ver Con estos cambios De la era exponencial O la cuarta revolución Industrial La gente no quiere esperar Y sus expectativas Son enormes Si los gobiernos No cumplen No quiere esperar No está cansada de esperar ¿Cómo es el tema? Las dos cosas Las dos cosas Las dos cosas Porque se nos va la vida En esto de esperar Y esperar Si ya pensamos Bueno No será para nosotros No lo vamos a ver Lo van a ver Nuestros hijos Ahora decimos Nuestros nietos Porque Ya parte de la vida De nuestros hijos Cuando uno va creciendo Ya pasó Y esto Esto es bravo Esto es lo que Angustia me parece Y genera en algún momento Las explosiones Que ahora las estamos viendo En los países Vecinos Así es Y vos fíjate Que hay experiencias Como por ejemplo Que no tienen nada que ver Y donde habría Una larga discusión Para dar Pero como la de China En los últimos 30 o 40 años Y creo que compartimos Con ustedes dos Una charla Sobre el tema De alguien que conocía mucho De la historia Y decía Que el consenso Que tiene el gobierno chino Entre su propia gente Es elevadísimo En un marco Que no tiene nada que ver Con la democracia Que es un sistema Claramente autoritario Etcétera Pero que viene cumpliendo Esas expectativas De las que estamos hablando Durante muchos años Sacando 400 millones De personas de la pobreza Esa no es la solución Para mí claramente Pero es un dato Que también hay que considerar Guido ¿Vos querías decir? Sí, quiero decir Que he frecuentado Bastante China ¿No? Y China Es todavía Una pirámide Que podemos definir Confuciana ¿Ok? ¿Dónde? Encima de eso Había el emperador Y ahora está el partido Eso es el secreto Del desarrollo Increíble Y además Es una nación Que gasta el 30% De su producto interno bruto En las universidades Y participando Al G20 Este año Me di cuenta Prácticamente Que la tecnología China Es superior A la de Estados Unidos En ese momento Impresionante Entonces Seguirse libre Libertad Y participación Lo que estamos Viendo A nivel Mundial Es que la gente Quiere participar A mí El asunto Que más me ha golpeado En estos Últimos tiempos De Latinoamérica Fueron El millón Y doscientos mil Personas Que se radunaron En Santiago De Chile Para protestar En forma Pacífica Y quería agregar También Que la Argentina En este momento Como siempre Tiene una mano De Dios Increíble Porque están viviendo O empezando a vivir Un momento único Del cual Hay que empezar A aprovechar Porque la única solución De la Argentina En este momento Justamente Es conversar Dialogar ¿Por qué? Estamos viendo Un poder Que ha ganado Las elecciones Que está extremadamente Dividido Ok Porque En el Frente para Todos Lo saben hasta los gatos Sin ninguna referencia A Macri Lo saben hasta los gatos Que El Peronismo No puede ver Al kirchnerismo Entonces Son dos gallos En el mismo lugar Después Tienen Una oposición Que es Mayorista En una cámara En la cámara De diputados Que en Senado Puede ser mayoría Aprovechando De esta división Entonces Cualquier cosa Se quiere hacer O cualquier cosa Para mí Que este gobierno A partir del 10 De diciembre Quiere hacer Se basa Sobre de qué Sobre el diálogo Y se puede solucionar Todo Solamente a través Del diálogo Al cual la gente Quiere participar La única lástima Mía Es que bueno Yo tenía un candidato Para esta elección Que era Facundo Manes Que lamentablemente No participó Porque para mí Viviendo la Argentina Desde hace mucho tiempo Este país Necesitaba Este punto Más un neurólogo Que un político Vos sabés que En la línea De lo que planteaba Guido También agregaría La oposición La que va a ser oposición En el actual oficialismo Está también En este momento En una interna Feroz Para definir Las cabezas De los bloques De la Cámara Es decir Estamos Realmente Están todos bailando En la cubierta Del Titanic Ahora Marta Yo te iba a preguntar algo Hay una iniciativa Muy interesante Que creo que vos La conocés bien Que es esta idea Del Consejo Económico Y Social ¿Ese podría ser Un camino? Contale un poco A la gente De qué se trata Bueno En primer lugar Coincidiendo con Las cosas Que han dicho Ustedes En relación Al momento Político Actual Creo que Argentina Tiene una Oportunidad Única El resultado De estas elecciones Ha mostrado Una ciudadanía Que está creciendo En intensidad Y como Escribimos Hace poco Con vos Alejandro Ya se da cuenta Que ser ciudadano No solo Implica Participar O colaborar En causas Nobles Tienen Que ser Los ciudadanos Actores Políticos Y por consiguiente Tienen que Participar Presionar Exigir Etcétera Y El Lo que vos Preguntabas Que era El Consejo Económico Y Social Creo que Es Parte De las Oportunidades Se llame Consejo Económico Y Social O como Se llame El escenario Que viene Es de autoridad Compartida Ya los caminos Unidireccionales Son caminos De imperfección Hay que Integrar Y sería Muy bueno Que se convoque A El conjunto De Los actores Sociales A través De una De una ley Y se integre Un espacio De participación Colegiada Llamémosle Que sea De articulación Y planificación De políticas Públicas Donde estén Las Centrales De trabajadores Los grupos Empresarios Los académicos Los colegios Profesionales La sociedad civil Los credos Todas las fuerzas políticas Justamente Planificando Sugiriendo Y Por supuesto Tiene que haber Un gobierno Que Tome Esas iniciativas Y se comprometa A Implementarlas Vamos a ir a la pausa Pero yo voy a dejar Planteada Una 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 Pregunta Hacia nosotros Mismos Este Planteo Que hace Marta Que sería Lo deseable Y hacia ahí Deberíamos Estar yendo Creen Ustedes Creemos Nosotros Que Frente Al cambio Político Que va a ocurrir Ahora en días En dos Tres semanas Con Las nuevas autoridades Va A ser Una de las De los caminos Posibles O todo lo contrario Vamos a ir En un O estamos En un camino De cerrazón De menos Diálogo En fin Como nos ven Pero vamos a la pausa Y en un momento Lo seguimos charlando Perfecto Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés Escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés Podés vernos En vivo En Ecohd .com .ar Ecohd .com .ar Conectate Con nosotros Contestador 5 254 23 53 Ahorra en tus compras Con las tarjetas Del Ciudad Todos los lunes Tenés 25% De descuento En supermercados Coto Y todos los martes En supermercados Día Con un tope de reintegro De mil pesos Por transacción Pedí tu tarjeta online Y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad Si quiere ver crecer Promocionalidad Para la República Argentina Desde el 1 del 9 del 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito Para más información Consulta en BancoCiudad.com Estamos de vuelta Y vamos a interrumpir Brevemente El tratamiento Del tema Que teníamos Para pasar Una pequeña Primicia Una información Que nos manda Directamente Desde el Congreso Nuestro amigo Gastón Marra Que encabeza La petición De ficha limpia También la de Testigos protegidos Bueno ya Gastón Lo conocemos todos Aparte es una primicia Además es una primicia Dale Gerardo Si buenas tardes Alejandro Alfredo Y a Esa invitada De lujo Que tienen hoy Que es la señora Marta de Sanarte Bueno les cuento Que el jueves 21 Finalmente A las 11 de la mañana Habrá sesión especial Por ficha limpia El interbloque Cambiemos Si Los tres presidentes De cada uno de los bloques Están firmando hoy Presentando Ya la nota oficial Así que bueno Este jueves Sabremos Quienes son Los diputados Que se presentan Para debatir Los tres dictámenes Que fueron firmados El 6 de agosto Hoy hicimos entrega De 311 mil firmas Estuvo presente El vicepresidente Segundo De la cámara De diputados Luis Petri Que muy gentilmente Nos recibió una vez más Ya lo había hecho Con extinción De dominio Y estuvieron presentes Muchísimos Legisladores Nacionales Que participaron Activamente En lo que es La cruzada Que hemos realizado A través de las redes sociales A lo largo De estos 15 meses Así que bueno Esas son las novedades El jueves 21 Repito 11 de la mañana Están todos atentos Porque Se Estaría ya Debatiendo En sesión especial Ficha limpia Bueno Un abrazo para ustedes Bueno Pavada de noticias Porque esta noticia No está en los demás medios No lo vemos en los portales todavía Tiene como anello al dedo Es jueves Es decir Pasado mañana A las 11 horas Habrá que ver Que es lo que estábamos consultando Entre nosotros Mientras escuchábamos ¿Qué implica? Claro Si el interbloque de Cambiemos Consigue Tener Quorum Para iniciar sesión ¿No? Cosa bastante difícil Pero lo que me parece bárbaro Y lo hemos charlado muchas veces Es que los diputados Tengan que dar la cara ¿No? Por de pronto Cinco sesiones En todo el año Eso pasa bochornosa Lo del Congreso Argentino Bueno Que den la cara Y que los que no van Asuman que no fueron Y digan ¿Por qué no fueron? Sí señor Exactamente Así debe ser Sí Va a haber Bastante resistencia Sin duda De la bancada Digamos Que ahora es opositora Y dentro de poquitos días Va a ser oficialista Tanto en senadores Como diputados Creo que va a haber Mucha, mucha resistencia ¿Por qué? Y bueno Porque ficha limpia Justamente se trata de eso De que aquellos Que funcionarios Que pretenden serlo Renovar sus mandatos O asumir cargos Que vienen con antecedentes penales Con condenas Con condenas Con condenas Bueno No pueden hacerlo No pueden acceder a los cargos Y eso es lo que Cualquier país Normal Exige Exigiría Todo ciudadano Quisiera que Sus gobernantes No tengan antecedentes penales O me equivoco De hecho Ninguno Ninguno Que esté procesado No condenado Procesado Puede entrar A la administración pública Como empleado A pesar Y ser representante Sí Pero bueno Acá hay un Fantástico ejemplo De participación Responsable Son 311 mil Y puedo decir 350 mil Porque a lo mejor En las próximas horas Son 350 mil Eso es lo que planteó Alfredo La semana pasada Alfredo convocó A hacer 350 Pero esto No empezó Con las 350 mil personas Empezó Con un Impulsor Fantástico De este tipo De cosas Que es Gastón Marra Lo acabamos de escuchar Al que se fueron sumando Tantísimos otros Y entonces Yo creo que Lo importante En estos casos Para la sociedad Es tomar el ejemplo Y tener la convicción De que hay que Insistir Persistir Resistir Sí, sí, sí Y digamos también Que a pesar De que Como dijimos antes Va a haber bastante resistencia De algunas Bancadas políticas No les va a resultar Tan sencillo Oponerse Frente a esta evidencia De 311 mil Firmas Que han dicho Sí queremos Esta norma Así que Por lo menos Pagarán el costo Esto sepamos Que pesa Y pesa mucho Les va a costar Decir que no Y ocultar esto Bajo la alfombra Si llega a ser Definitivamente Rechazado Yo estoy totalmente De acuerdo Así que Yo creo que está muy bien Vayamos por las 350 mil Y más también Y más también Recordemos Por las dudas Por si alguno De nuestros oyentes No firmó En cuyo caso No sé si lo seguimos Autorizando A que nos escuche ¿Cuál es el link? Change.org Barra Ficha limpia Y ahí Agregar la firmita Ahí agregan la firma Invitan a sus amigos Lo publican en redes sociales Yo estoy de acuerdo con Marta Es una demostración Muy muy importante La de esta iniciativa Y es algo Que además Ojo Yo iba a agregar No tiene que ser tomado Como algo a favor Ni en contra De nadie Exacto De nadie No es una iniciativa Partidista Porque Alfredo aclaraba Y es cierto Cada uno tendrá que Explicar por qué no lo vota Pero la verdad Es que esta no es una iniciativa De los que votaron Por Juntos por el cambio Contra los que votaron Por el frente de todos Porque hoy Por ejemplo En Juntos por el cambio Digo Voy a dar un dato concreto Del debate de hoy Hay una interna En la cual se está discutiendo Si el futuro titular De la Auditoría General De la Nación Uno de los cargos Más importantes De la Argentina Va a ser Pichetto Candidato a vicepresidente De Macri O si va a ser Algún legislador Del radicalismo Que pretende Bastante lógica Designarlo Porque es el partido Individualmente De oposición Con más cantidad De diputados Entonces Yo no veo A la gente De Juntos por el cambio Tan preocupada En esto Por garantizarnos Que la auditoría Cumpla su función Sino por imponer Al candidato Más simpático Para los que lideran Así que no es un problema De un partido Es un problema De la sociedad Sí, sí, sí Bueno Algo similar pasa Lo saben ustedes Con el defensor del pueblo Hace 10 años Que no hay defensor del pueblo Y ya se están mencionando nombres Y los nombres Que estuvieron Mencionándose Desde hace un tiempo Y que después Fueron cambiando Porque eran inviables Tienen que ver Con pertenencias políticas Y el artículo 86 De la Constitución Nacional Es clarísimo El defensor del pueblo Es un órgano independiente Sí, bueno Pero Yo tengo una candidata Para defensor del pueblo Déjenme agregar Un ingrediente ¿Vos la compartís? A todo No, no, no Tengo una candidata Para defensor del pueblo Está sentada a la derecha No me imagino a quién Pero puede ser a mi izquierda También También A la izquierda tuya No por una cuestión De pensamiento Ni de ninguna manera No por otras cuestiones De ninguna manera Pero yo Quiero tirar sobre la mesa Este otro elemento De reflexión En estos momentos Casi todos los medios Principales medios Periodísticos Están publicando El pedido De excarcelación De El ex ministro De planificación Julio De Vido Y ya venimos Ya hace un mes Dos meses A esta parte Ya con el Con la aparición De las PASO primero Y la El triunfo Del frente de todos Después Produciéndose Alguna que otra Excarcelación Que quizás En otras circunstancias No se hubiese dado Bueno ¿Qué pasa? No podemos descuidarnos Los ciudadanos No se pueden descuidar Esto de ficha limpia Ha salido Y ha salido Hasta por ahí No más Porque solamente Tiene el apoyo De Cambiemos ¿No? Hasta que no Veamos la sesión De pasado mañana No hay que descuidarse Porque en cualquier momento Las iniciativas Van a venir Y ya están viniendo En un sentido contrario Donde justamente Lo que se está pidiendo No aprobar Por ejemplo La ley de extinción Del dominio No aprobarla No sí aprobarla No Este Digamos Facilitar Al contrario De alguna manera Limitar Las prisiones Preventivas A través De la incorporación Al código procesal penal De nuevas exigencias Para que esas prisiones No se produzcan O las que ya se han producido Sean revisadas Para que Se produzca Un poco La liberación De gente En situación De Digamos De cárcel De prisión Hasta este momento Es decir Esto De alguna manera Nos va a hacer Retroceder Respecto de Avances Que ha tenido La justicia En los últimos Cuántos Año y medio Después De la causa De los cuadernos Después de la implementación De las prisiones En donde de pronto El criterio Con que se han manejado Las causas penales Mal o bien Espero que Para bien Yo lo veo Desde un punto de vista Positivo Ha generado La posibilidad De que las investigaciones Avancen Porque en ciertas causas Y ciertos delitos Si no hay Gente que Se arrepienta Gente que Cuente cosas Bueno Evidentemente No se avanza Porque las pruebas No surgen No aparecen Ahora Te puedo dar El revés Porque Por algo Somos al derecho Al revés En el programa Número 133 Encima En el derecho Exacto La vena poética No la conocía Yo estoy de acuerdo En que Ha sido muy importante Que la justicia avance Y que no lo había hecho antes Estoy totalmente de acuerdo En que la extinción De dominio Es necesaria Estoy de acuerdo En que el régimen Del arrepentido Fue un paso indispensable Pero también creo Que esto de recurrir A elementos Como la prisión preventiva Que son Absolutamente excepcionales En el mundo Porque juega La presunción De inocencia Tiene que ver Con un atraso Espantoso En cumplir Con lo que la constitución Le demanda a la justicia Que es emitir Sentencias Entonces A mí En lo personal Me hace un ruido enorme Que alguien Condenado Como debido Por la responsabilidad De crímenes Tan terribles Como la masacre de once Condenado Repitámoslo Pueda salir en libertad Lo cierto Es que no tiene Condena firme Y lo cierto Es que si no hay Riesgo de fuga Y si no hay Posibilidad De entorpecimiento De una causa Es razonable Que salga Entonces El problema ¿Cuál es? El problema Es que Hay más de 8000 Personas Que podrían salir En libertad Si se aplicara Esta modificación De las prisiones Preventivas Que es como vos Dijiste muy bien Aplicar el nuevo Código procesal De sistema acusatorio Que es un gran avance Y que ya se está aplicando En el 40% Del territorio argentino A todas las demás causas Esa es la modificación Ahora El tema es ¿Cuál va a ser La interpretación Que hacen los jueces? Si la interpretación Que hacen los jueces Va a ser acorde Con el poder de turno Y van a sacar A los que piensan Que son amigos Del poder de turno Estamos en la misma Situación histórica De la Argentina Pero de los 8000 Y pico de presos Hay violadores Asesinos O acusados De crímenes De ese tipo Que no tienen condena Entonces Van a tener que verlo Caso por caso Quédate tranquilo Que esos 8000 No van a salir Van a salir Los 30 o 40 Exfuncionarios O funcionarios Que están No apostaría en tu contra Bueno Así que No apostaría O sea que La mano limpia argentina Se va a trasomar En una mano lava A la otra Al final Bueno En Italia Algo saben También del tema ¿No? Si Bueno Pero el asunto De Italia Que la mano limpia Italiana Canceló Por completo Casi todos Los partidos políticos Del sistema Porque no Quedaba casi nadie Y se tuvo que empezar De nuevo Prácticamente de cero Con todos los errores Que pasaron ¿Viste? Pero el asunto Es que En mi forma de ver Si Esta es una república Con un estado de derecho Tiene que Tener Reglas Firmes Si no hay reglas Firmes Saludos a los bispos Un besito al Papa Como se dice en mi ciudad Marta Volvemos a un tema Alfredo te hizo una pregunta Antes de la pausa Que me pareció Sumamente interesante ¿Vos cómo ves Respecto De estos temas De la necesidad De conversar De consensuar De acordar políticas De estado ¿Cómo ves la actitud Del nuevo gobierno Que va a asumir El 10 de diciembre? Si es que podés ver algo Bueno, mira Hace poco Un analista político No recuerdo quién Porque hay tantas noticias Y artículos En relación a este tema Citaba a Winston Churchill Un genio Para resumir Situaciones Diciendo que Es un momento De incertidumbre Que seguramente Va a generar Un enigma Y esto es una gran incógnita Pero bueno Yo tengo Como siempre Una actitud Absolutamente Esperanzada No No me defino Y no incrédula No me defino No me defino Como optimista Porque el optimista Dice total Todo va a salir bien Tampoco como pesimista Porque el pesimista Dice yo no hago nada Porque esto es un desastre La persona esperanzada Y yo me siento así Es la persona que siente Que siempre hay un camino Para recorrer Para hacer las cosas mejor Y yo confío En que haya mucha gente Que esté decidida A recorrer ese camino Y respecto De la posibilidad Del Consejo Económico y Social O como se llame Y la planificación Propuesta de políticas públicas Hay una cantidad de cosas Que ya podemos decir Están hechas Señores Están hechas Tómenlas Revísenlas Si es necesario Pero Por ejemplo Hay un grupo De académicos Funcionarios Etcétera Que tienen un documento Fantástico Sobre Se llama Consenso Para la mejora De la Administración Pública Eso no lo tratamos Alfredo Bueno Hay Interesante Hay que rescatarlo Después Está Porque son Explícalo en dos palabras De qué se trata Bueno Hay cantidad Decía De funcionarios Académicos Etcétera Que se reúnen De carrera Sí, exacto Administradores gubernamentales Que conocen muy bien El tema De la administración pública Y han elaborado Una propuesta Buenísima Que se llama Consenso para la Profesionalización De la función pública Por ejemplo Después Hay un acuerdo Que ha sido firmado Por muchísima gente En estas últimas semanas Acuerdo anticorrupción Acuerdo social anticorrupción Acuerdo social anticorrupción Está después A ver Donde hay Vos decías bien Una cantidad de ONG De distintas orígenes Y signos Y personalidades Y juristas Que no piensan nada Igual entre sí En absoluto CPEC ASIC Poder Ciudadano Y muchísimos Otros grupos Referentes Y que estudian Y conocen el tema Y déjame que te agregue Algo más Está también El plan Nacional Anticorrupción Con 250 medidas Sugeridas Por la oficina Anticorrupción Y la designación De un consejo Asesor De Entre personas Y entidades Son 19 Casi 20 Creo que es el máximo Hay 3 Personas individuales Y después las otras Son sentadas En la mesa Por ejemplo Encargados de implementarlo ¿Qué va a pasar con eso? No sabemos Pero que Material elaborado Hay muchísimo Pero por supuesto En educación En educación Que es una de las Necesidades absolutas De políticas públicas Con visión De largo plazo En educación Hay un grupo De expertos También que ha trabajado Muy bien Educar 2050 Se llama Educar 2050 Todo esto lo pueden Encontrar cualquiera En internet RAP Red de acción Política Que tiene una cantidad De acuerdos Acuerdos básicos En temas Institucionales En temas también De educación De salud Etcétera El tema El tema del hambre Que el próximo gobierno Ha anunciado Que es una de las primeras Cosas que va a abordar Con el que ya estaría Confirmado Daniel Arroyo Como ministro Nutrición 10 Hambre 0 Ha trabajado muchísimo Este tema Bueno Hay que convocar A todos estos sectores Hay que tomar Estas propuestas Revisarlas De ser necesario Pero no hace falta Empezar de cero Pero nos caracteriza Justamente eso A los argentinos Hacer un borrón Empezar de cero Todo lo que se hizo Antes está mal Y por las dudas No lo tengamos en cuenta Exacto Este es un gran error Esto es lo que se llama En política Me parece el tema De las políticas públicas Las que tienen continuidad Más allá Del gobierno Que entre en funciones Que asuma el poder Así es Y Marta Que tiene una trayectoria También sumamente interesante En eso En sus 8 años De Naciones Unidas Yo creo que lo sabe bien La experiencia internacional Marca que sin eso No hay nada Es fantástico Además Para mí Significó un privilegio Enorme Poder trabajar Con colegas De otras partes Del mundo Justamente Hay un Catalán Que estuvo Esta La semana pasada En el Congreso El CLAD El CLAD Es el Centro Latinoamericano De Administración Pública Y Administración Para el Desarrollo Y bueno Son casi todos Especialistas En Administración Pública Él estuvo acá Dio la conferencia inaugural Y tiene un paper Fantástico Donde habla De la necesidad De innovación En la Administración Pública Nosotros estamos A años luz Tendríamos que saltar Etapas Tendríamos que Aprender Apurarnos Pero se puede hacer Gobiernos Empresas Grupos sociales Están trabajando Con Los elementos Que hacen O caracterizan A esta Cuarta revolución Industrial O era exponencial Que son Hay un acrónimo Que es VICA Que es Volátil Incierto Complejo Y ambiguo Es decir Toda la situación Tienen estos componentes Y hay que saber Anticiparse Hay que saber Trabajar con estos elementos Y muchos gobiernos Lo están haciendo Y bueno Si la Administración Pública No se pone En la cabeza Que tiene Que hacer esto Va a ser Muy difícil Porque aún Las mejores políticas Sin una Buena gestión Colapsan Nosotros Que llevamos Mucho tiempo Muchos años Prácticamente Buena parte De nuestras vidas En estos temas Digamos De la sociedad civil Que tanto Nos han ocupado Y que los venimos Siguiendo Y que los conocemos Y los podemos comentar Está bárbaro Está fenómeno Y así Debemos hacerlo Pero Del otro lado Es posible Que nos estén Escuchando Es posible No sé si puede Si se dará En la realidad Si no se lo pierden Doña Rosa O don José O como sea Que se llame Dice bueno Que puedo sacar En limpio De todo esto Que me puede decir Marta Alejandro Guido Alfredo Que yo pueda utilizar Mañana a la mañana Cuando salgo a la calle Para hacer un aporte real Un cambio Tener una expectativa Porque el panorama No es Muy transparente El que tengo por delante Puede pensar Don José O doña Rosa ¿No es cierto? Y bueno Y de qué me agarro A qué me aferro En qué ayudo Cómo Mañana voy a pensar En que Bueno De pronto Ingresamos en nuestra etapa Distinta Diferente Pero todavía Con chances Con posibilidades De que las cosas Mejoren Cambien Vayan para adelante Este es un proceso Largo A pesar de la rapidez Que nos imponen Los cambios Del momento Y es un proceso Que requiere De la participación Y el compromiso De todos Pero por supuesto Que hay responsabilidades Distintas Una cosa es la responsabilidad Del gobierno Otra de la oposición Otra de Las organizaciones sociales Otra de El ciudadano Como muchos llaman El ciudadano de a pie Pero siempre hay cosas Para hacer Para Participar En lo que es Un necesario Cambio cultural Desde Cruzar En la esquina Cuando El semáforo Está en verde Y no en rojo No tirar papeles En la calle Pedirle al otro Que haga lo mismo Así se generan Los cambios culturales Y por supuesto Participar en internet En la medida Participar en internet En este momento En este momento Donde las redes Justamente Las redes Es la que Están generando Esto que El amigo David Concevic Llama La revolución De las expectativas ¿No? Entonces Hay cantidad De cosas Que se pueden hacer Cada uno Sabrá Pero que nadie Venga a decirme No, yo no puedo hacer nada Porque No, total Todo está mal Y los políticos Son así O asá No, todos podemos hacer algo De hecho Solo la comunidad Puede cambiar A la comunidad Yo quiero destacar Algo de lo que vos dijiste Ya se nos Estamos prácticamente yendo Y lo vinculo De alguna manera También con algo Que dijo Guido Que es Cómo interactuamos Entre nosotros Cómo interactuamos Con el otro Por eso El tema de conversar Me parece un mensaje Fundamental Guido mencionó Un millón Doscientas mil personas En las calles de Santiago Yo creo que nosotros Todavía no tomamos Una dimensión Eso equivaldría A cuatro millones De personas En el centro de Buenos Aires ¿Cuántos habitantes Tiene Chile? Once millones Un 10% Es decir Es del 10% De la población Exacto Es como cuatro millones En Buenos Aires Nunca hubo Y no pensamos Que haya tan fácil Y la verdad Es que el millón doscientos Salvo algunos Porque la violencia Fue de grupos muy pequeños La enorme mayoría No solamente No fue violenta Sino que además Se bancó Los problemas Con los violentos Sin intervenir Ni violentarse A sí misma Bueno Es una expresión Quizás Cumbre de participación Que hay que ver Hacia dónde deriva Porque al no tener Liderazgos claros Pero yo digo Cuando Marta dice Cada uno puede hacer algo Podemos charlar Con el amigo Con el pariente Con el que todos tenemos Que piensa muy distinto A nosotros Exacto Por ahí pasa Exactamente Es algo que Un pensamiento Bastante viejo Porque si pensamos A la época De la revolución francesa Un tal Foucault Hizo el principio De la subsidiariedad Donde Él decía Una sociedad Puede desarrollarse Solamente Si cada uno Pone su conocimiento Al uso De lo demás El camino Es así Tal cual Nos estamos Nos están echando Quiero decir solamente Tenemos una gran oportunidad Sepamos aprovecharla Sí señores Y con esa idea Sepamos aprovecharla Nos vamos Hasta el próximo programa ¿Con qué? ¿Qué viene ahora? Agradecemos mucho La presencia de Marta Muchísimas gracias La verdad que sí Y le damos paso A Voces y Memorias Con Hernando Hasta el martes próximo Un abrazo Un abrazo